Me encanta tu amiga rusa, la casilla santa, con cariño Amigo, quiero que me escuches, yo no puedo ser tu enamorada Amigo, quiero que me comprendas, nuestra amistad debemos valorar Y tú bien sabes que somos amigos, yo no puedo ser tu enamorada Amigo, yo sé que tú me amas, yo también te quiero como amigo Saludamos para Faustino Marón, Juan Acero Amigo, quiero que me escuches, yo no puedo ser tu enamorada Amigo, quiero que me comprendas, nuestra amistad debemos valorar Amigo mío, tienes que comprender, lo nuestro no puede ser Si tú me quieres, si tú me amas, como amigo y nada más Amigo mío, tienes que comprender, lo nuestro no puede ser Si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me amas, como amigo y nada más Amigo mío, tienes que comprender, lo nuestro no puede ser Como baila, Dani Marón, Judith y Nelly Dan Saludamos para Cristito de San Antonio Para Keri, Ángora, Milapi, Juli Vamos recorriendo por Huacuyani De Pisa, Pisa Coma, Desaguadero IV− IV− Gracias por ver el video.